Presente en Muchitlán, en el recorrido de la abuelita Santa Ana. Presente en Muchitlán, en el recorrido de la abuelita Santa Ana. Pochitlán de Piezan. Ya les había contado que México es rico en su gastronomía, pero también en su cultura, en su música, en sus estanzas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Desde este hermoso lugar que es Mochitlán, pesejando la octava en honor a Santa Ana. Mochitlán, un lugar de cultura, fiesta, tradiciones, se caracteriza también por tener este importante evento en este mes de agosto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.